Al comisario superior de pie. En la noche de hoy, y por los soldados a mis órdenes... Perdonadme si es por esto. Cállame, aquí está. Al salir de mi no hayan sido dispuesto. No puedes pensar así. Un favor nunca se olvida, y al fin, te dejo la vida. ¿Cómo? ¿Cuándo? Antes, aquí. ¿Y sentiste su actitud? Ni sin fe. Yo también. ¿Por quién la sentiste? Porque al salvar mi vida y ayudarme a mí, me hizo por un momento sentir lo hermoso del despertar de quien se ha visto morir. ¿Y quién fue tu salvador? El príncipe. El prisionero. ¿Le amas, Cristo? Le quiero, pero no me espiamos. ¿Le amas? ¿Amas a tu índice? Y al ver que le perdí, me odiarás. Yo la voy a ver, Ján. ¿Cómo? Pero no me espiamos. Pero no me espiamos. ¿Amas a tu índice? ¿Amas a tu índice? No me espiamos. 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 ¡Ya me espiamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!